y yo con una tos terrible toda pelota favorece hoy ya me trae que la tiene esmado pasal con un grito corto le queda corto, le pega al destino le regrese lo toma le vuelve a tener en la derecha atento toma falta 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 pobre no 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 mediano no se tira un poquito antes a no 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 a no a 2 pasaje y la redito a emmanuel tajan el finito es corto sobre la línea de la visita Y ahí falta, le dan la falta a Amado. Que no hay falta. Cabeza. Argento. Alistrín, que van a los reyes. A Argento, un hombre que conoce bien. Seviniani. Así, movimiento para atrás. Así es. Castaño. Cierra en el poste bajo. La cachetea el jugador número 6, Juan Vaquero. Va a reponer Hernández con 4 segundos. Luego de esta ganguele, se pone a night a day. Esto se pone en la que juega. ommella. 1-2-3-1-3-1-3-2-3-4-3-3-4-4-2-3-3-4-7-4-3-3-4-3-7-4-4. no estuvo fuerte y Spiegler el que prende el ataque cabeza para adentro y el desmaldito está saliendo Fajal Mado le quedan 6 segundos al ataque Meriano de apurada que no, la cruz es fea que no la puede controlar Fajal Martario va a faltar ventaja Fajal 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 Primero dijo que vale esto es lo que yo no entiendo de los árbitros dijo que valía hizo la feña de que valía después no valió Fajal 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 Y ese es el dirito. Siegler. La falta es de Mado. Y va a haber dos lanzamientos. Gracias, Salvi, pero le pones cinta, le pones cinta y se sigue despegando porque es pared. Catorce, doce. Adentro. Se va a postear ya, como siempre. Se va a postear. Se va a postear. Se va a postear. ¡Mado! Se va a postear. Bien, doblando luego a Sayal. La pérdida. Sayal pasó la pelota al cielo. Se va a postear. No sabemos qué pasó en el rumbón de la muerte. Se va a postear. Lindo movimiento, pero no tuvo esfuerzo el rebote de Sayal Lianin. Se va a la pelota en la mano. A Mado. un nuevo paso lanzamiento de tri que se queda corto la pelota queda afuera se pone con 22.9 final de este primer cuarto